Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a enseñar una cosa que yo no la conocía, pero me ha encantado el concepto, es una pasada y bueno, lo quiero enseñar porque creo que os puede servir a muchos igual que me servirá a mí de aquí en adelante porque, vamos, la de problemas que me habría ahorrado el conocer esto. Damos la vuelta a la cámara y os lo cuento. ¡Mirad! ¿Qué os imagináis? ¿Qué puede ser esto? Estas piezas. Tienen agujeros, no es un cavity, para aquellos que estéis diciendo esto es un cavity, no, 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 no es un cavity, además mirad qué forma tiene, se montan uno encima de otro, las piezas, porque esas piezas de aquí se dan la vuelta y se colocan, o se colocan esto encima y luego se da la vuelta, pues esto ni más ni menos es para hacer depósitos modulables, tal como os lo digo. Voy a ir al otro lado que ya tenemos los depósitos montados y os cuento para qué nos sirve esto, pero yo creo que si no lo conocíais, igual que me pasaba a mí, os va a gustar. Vamos a ello. Mirad, aquí tenemos un depósito completo ya montado, 35.000 litros de depósito. ¿Y por qué es interesante el sistema? Pues ni más ni menos porque es un depósito que no necesitamos transportarlo entero, sino que es un depósito que se monta en obra, con aquellos módulos que os acabo de enseñar. Sí, sí, tal cual. Mirad, ahí abajo todavía se ve. Ahí abajo. ¿Veis cómo están las piezas? Vale, pues a base de montar estas piezas puedes hacer un depósito, todo lo grande que quieras, y con la forma que quieras, incluso escalonado. Imaginaros lo que te ahorra el traer un depósito de estas dimensiones hasta una obra en la que tengamos malas carreteras o calles estrechas, o simplemente el coste de traer este depósito con transportes especiales y todo este tipo de cosas. Pues con estas piezas se hacen depósitos todo lo grande que queramos. Mirad, ahí abajo también tenemos una parte abierta. Ahí, ahí. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la historia? La historia consiste en que se van apilando los módulos, arriba, abajo, arriba, abajo, vas formando el depósito, y este depósito sirve para varias cosas. En este caso, que tenemos un terreno que no es drenante, lo vamos a utilizar como depósito de acumulación de agua. Incluso depósito de tormenta se podría utilizar. De manera que este depósito, todos estos alveolos que se ven por aquí, va llegando el agua, en caso de que no estuviera cubierto, como lo vamos a ver. Nosotros realmente lo que vamos a hacer va a ser envocar, como vemos allí, vamos a invocar los desagües de este... Ahí. Y ahí también. A ver. Ahí. Los desagües de esta urbanización que estamos preparando van a ir metidos en este depósito, y este depósito va a ir acumulando agua, y luego los vamos a sacar con una bomba hacia el exterior. Y además, como no tenemos bastante con un depósito de 35.000 litros, pues se han hecho otros depósitos más para allá. Ahora os los enseñaré. En este caso, como veis allá al fondo, tenemos preparado una capa de geotextil, luego una capa de impermeabilización y otra capa de geotextil. Porque ahora este depósito lo que se va a hacer va a ser envolverlo con esta impermeabilización para que el agua se quede contenida dentro y la podamos o bien bombear al exterior, o bien utilizarlo como depósito de pluviales para poder reutilizar el agua dentro de la parcela para jardinería o para lo que queramos. En otro caso, si el terreno que tuviéramos fuera un terreno que pudiera drenar, se podría utilizar como pozo de drenaje. De manera que las aguas podrían llegar aquí, y esto no se impermeabilizaría ni con estas telas ni nada, simplemente se pondría un geotextil para evitar que las tierras embozaran todos los conductos estos. Entonces, lo que se haría sería tirar las aguas dentro de este depósito y poco a poco iría filtrando hacia el terreno. De manera que lo que hace es que las trombas de agua las acumula y las lleva al terreno poco a poco a una velocidad que el terreno sí que pueda absorberlas. Entonces, esta es la principal función. A mí me ha encantado porque en alguna obra que llevo hemos tenido que hacer verdaderos inventos para poder meter depósitos, varios depósitos con polietileno y dejar espacios abiertos, hacer depósitos in situ, impermeabilizando paredes y todo esto, cuando con este sistema realmente no necesitaríamos ni haber llevado transportes y nada. Entonces, en esta obra tenemos este depósito que es de 35.000 litros, que va a ir conectado por esta zanja con este otro depósito. Vamos a verlo, que también es de 35.000 litros. Abajo también está preparada ya la lámina impermeabilizante y todo eso. Ahora lo levantarán, eso la parán y lo envolverán todo, como vamos a ver con el tercero de los depósitos. ¿Veis? Aquí está la boca donde vamos a conectar el depósito anterior que viene de allí. Conectamos aquí, que está a un nivel inferior y al estar a un nivel inferior, podremos conectar otras casas que van bajando de nivel, ¿vale? Aquí tenemos una boca de inspección. Por esta boca de inspección se pueden meter cámaras para inspeccionar por dentro y todo eso. Tenemos módulos que llevan bocas de conexión, tanto para sacar agua como para meterla. Por ejemplo, por unos se puede entrar el agua de las diferentes canalizaciones que vienen de las viviendas o de los canales de recogida de pluviales, de las terrazas y todo eso. Y luego tenemos otros de conexión en aquellos puntos. Y allí también tenemos otro. A ver, allí tenemos otro. En los que conectaremos a la red de evacuación, en este caso. Porque en este caso, de momento, no se va a hacer el aprovechamiento que se está estudiando. Bueno, y después de este depósito, aquí tenemos el conducto que conectará con este tercer depósito, que este ya sí que está preparado. A ver si puedo enseñaroslo, porque tenemos preparada la seguridad de la excavación. Vale, este ya lo tenemos cubierto con... Mirad, aquí se ve. Ese que es un poquito más azul es la impermeabilización. Y encima, debajo de la impermeabilización lleva un geotextil, la impermeabilización, y luego otra lámina geotextil en la parte superior. Y ahora ya simplemente se rellena con tierras y ya está. Aparte es súper resistente, de manera que si necesitáramos pasar vehículos por encima, no habría ningún tipo de problema, porque se puede hormigonar encima y con una pequeña capa de hormigón ya podíamos pasar vehículos por la parte superior sin ningún problema. Así que esto es la historia. Y simplemente con estos módulos, ya veis. Los módulos, como veis, tienen perforaciones en el fondo y luego tienen toda esta parte libre. De manera que el agua se mete dentro y luego tiene unas tapas en los laterales que hacen que el agua vaya saliendo a una velocidad tal que podamos absorber, que pueda acumular agua en caso de que no esté impermeabilizado. Podemos acumular el agua e ir soltándola poco a poco o podemos impermeabilizarlo como hemos hecho nosotros y tener un depósito, un depósito como tal. Así que ya olvidaros de depósitos gigantescos que se tienen que transportar y todo eso, porque con esto, con este sistema, lo tenemos solucionado. Así que nada, ¿qué os ha parecido el sistema? Contádmelo en los comentarios. Podéis ver esto en YouTube, lo podéis ver en Instagram, seguidme en todas las redes. Y sobre todo, por si no lo conocéis, acordaros que tengo un podcast con mi amigo Antonio Verdú que se llama Comunicarc.com podéis encontrarlo y es un podcast de construcción que también es muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!